Porque siempre que vengo yo, gano el Madrid, y hoy perdía, no puedo creer. Hoy decías esto, hoy no se gana, ¿eh? Es ya empatar. Pero estaba con dos directivos, que siempre los veo, y digo, el Madrid gana si pone el colombiano. Es el único tipo que podía meter la pelota, hacer una pausa, ponértela acá. Pues no tenía el Madrid, no tenía inventiva. Zidane para mí se equivoca sacando al alemán. Tiene que sacar antes al brasilero, que con la pelota de los pies no sabe. La Kroos tiene que haber dejado en el campo. Pero por supuesto, sacar a Modri o al brasilero. Tú eres muy de Kroos, a ti que no tocan el Kroos nunca. No, 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 pero Kroos es un tipo que tiene la pelota pampa, que va, que busca. Y Modri el otro día la rompió, pero hoy no tocaba, no la quería. No la quería. La querían pocos hoy, ¿eh? La querían pocos. Ganó un partido, el equipo de ellos juega muy bien, tocó, le escondió. Me faltó Picardía. O sea, el partido no lo gana el Madrid, lo pierden ellos. Lo pierden ellos. Bien Cristiano metió uno en el gol del brasilero, le pegó fenomenal. El pibe Lucas, por la derecha, rompe, molesta. Morata puso ganas, la ponchazo, pero encaró. Benzema está fuera de ritmo. Y aparte no se le asocia a nadie, ¿viste? Está como perdido Benzema, pero va a volver a jugar porque sabe jugar. Pero yo digo, el colombiano es el único que tiene chispa, que te mete puñalada. Pero hay que respaldarlo.